Yo soy Enrique Frank Roig, dicho en catalán este apellido es Roig. Tengo 85 años y soy el último, quinto y último hijo de Fidel Roig Matons. El artista que en este momento está exhibido acá en la mansión Stoppel. Si viene alguien que no sepa de la existencia de Fidel Roig Matons y entra en este lugar, primeramente se va a asombrar por la abundancia, por la maestría del dibujo, por el marco lujoso que es este palacio y según su cultura va a observar ciertas cosas que pueden resultar muy interesantes, como por ejemplo la temática, la temática etnológica, la temática americanista, la temática relativa a los descendientes de los pueblos originarios, que eso puede ser para muchos algo distinto, interesante. Mi padre dejó dos grandes colecciones, dos grandes colecciones orgánicas. Esta fue la primera, que es el rescate pictórico de lo que él llamaba los últimos vestigios huarpes o los últimos vestigios de la raza huarpe, con sus tipos raciales, sus costumbres, sus artesanías, sus modos de vida, en un lugar que era increíble porque eran extensísimas lagunas donde allí pescaban con los métodos precolombinos, donde hacían balsas, embarcaciones de Totora y Junco parecidas a las de Titicaca, un poco más modestas, porque las de Titicaca tienen prueba levantada, estas no, pero bueno, era un relicto increíble. Y él comprendió que eso estaba en extinción, que era algo distinto, lo atrajo enormemente y porque además después, conociendo a esa gente, un poco que se enamoró de esa gente porque era gente virtuosa, gente virtuosa en cuanto a la honestidad, al cumplimiento de la palabra empeñada, todas esas antiguas virtudes que la civilización va perdiendo. Esa es la primera de las series integrales y la segunda es la que dedicó a la epopeya sanmartiniana desde la perspectiva significativa, simbolizante de los Andes con su grandeza. Muchos años después de que mi padre ya no había dejado de pintar, después del año 52 o poco antes, digamos que un poco que se puso de moda un concepto del compromiso en el arte, donde se postulaba que el arte para algunos debía o podía tener algo más allá que la belleza y la estética y significar otras cosas. Mi padre un poco que se anticipó a esto del arte comprometido y él hizo un arte comprometido, comprometido con la realidad, comprometido con, en un caso comprometido con una realidad en extinción y muy auténtica, una realidad muy auténtica y en extinción, y compleja y virtuosa. Y en segundo lugar, otro objetivo, otro tema relativo al pasado, por su importancia significativa para el presente. No era un simple relato del pasado, sino que era el rescate de un relato que podía ser ejemplo, solo recordación para elevar las intenciones, las voluntades de la gente. Lo primero que lo atrajo es lo distinto, lo característico de Mendoza. Y entonces hizo pintura lugareña, de lugares de la ciudad. Lo más lejano que recuerdo llegó es a la precordillera, en ese famoso cuadro de las trancas, que desapareció en un incendio, quebrada de las trancas. Bueno, y en algún momento tuvo conocimiento de que había algo que iba mucho más allá del pintoresquismo, descubrió algo que tenía más valores o más significaciones, y que fue cuando se enteró de la existencia del pueblo de Guanacache, el pueblo de los Guarpes. Allí, la primera visita que hizo fue un simple casi paseo. Tuvo mucho que ver con eso un ingeniero, Urelli. Y allí es donde empezó y se interesó vivamente y se dispuso a hacerlo. Y bueno, se dedicó a eso varios años. En cuanto a, digamos, la manera de llegar al lugar, que no es nada fácil, pero por supuesto muchísimo más accesible que lo que fue la cordillera. Entonces, hubo varios conocidos, amigos, que lo condujeron al lugar, tanto de ida como de vuelta, incluso alguna vez llevando mensajes de la familia. De estos recuerdo particularmente un comerciante sirio, que se llamaba David Hanna, y que era el único que llegaba con vibres secos, alpargatas, pantadones, camisas, ropa, frazadas, tabaco, alcohol, etcétera, etcétera, que llegaba a las lagunas, periódicamente tuve una gran relación con este David Hanna, y siempre lo recordaba con afecto a don David Hanna, que tienen estos árabes, gente del desierto, tienen la facilidad para entrarse en el desierto, una cierta familiaridad. En el arte de mi padre había un compromiso, que iba más allá de la belleza, de la estética, de la técnica pictórica, y que tenía otras inquietudes, inquietudes humanas, inquietudes morales, inquietudes políticas, inquietudes históricas. En el caso de su serie de Buenacache, es el interés de esa comunidad que conoció profundamente, él la admiró, la apreció, él hablaba de las virtudes de esta gente, virtudes de honestidad, de labor, de fidelidad, de lealtad, y además, él valoró que esta gente eran descendientes de un antiguo pueblo originario americano. Por eso, tituló a esta obra Vestigios Huarpes, o a veces Vestigios de la raza Huarpe. Hay un interés antropológico, hay un interés etnográfico, histórico y moral. Esos son los intereses que están incluidos en la obra de los huarpes.